¿Sabes cómo guardar y proteger tus criptomonedas? Te cuento que en este video te voy a mostrar una de las mejores formas para poder hacerlo. Hola equipo y bienvenidos a un nuevo video de Generato Solo. Espero que todos estén muy bien, empezando el 2021 con mucha fuerza y con mucha energía, así como también con mucha precaución. Es por eso que nosotros tenemos que cuidar nuestros criptoactivos, ya que estoy seguro que muchos de ustedes ya los están ganando. Como les dije, en este video les voy a mostrar una de las mejores formas de poder hacerlo. Y esto viene de la mano de esta billetera fría que es una Ledger Nano X. No se preocupen que en este video vamos a ver desde el unboxing hasta cómo funciona con el celular o con la computadora. Recuerden que estamos haciendo sorteos en estos videos, siempre que lo mencionen. La meta es de 1000 likes. Si es que llegamos a los 1000 likes, en una semana puede haber un sorteo de 10 dólares. ¿Y qué tengo que hacer para participar? Simplemente dejar un buen like, dejar un comentario de qué te pareció este video, es decir, qué te pareció esta oportunidad para poder guardar tus criptomonedas y estar suscrito al canal. De esa forma ya vas a estar participando automáticamente. Recuerda que todos los sorteos los vemos por mi canal de Telegram y todos los links los voy a dejar en la descripción. De igual forma, no te olvides de seguirme por mis otras redes sociales porque se vienen cosas muy buenas. Bien, antes de empezar con el unboxing de esta billetera fría, como pueden ver, estamos en la página de Ledger por si ustedes quieren adquirir alguna de esas billeteras. Recuerden que todos los links los voy a dejar en la descripción. Guardar sus criptomonedas en una billetera fría es una muy buena opción, ya que de esa forma tienes mayor seguridad y esos dispositivos van a tener tus claves privadas. Es decir, que si tú quieres hacer alguna transacción, vas a tener que autorizarla con este dispositivo. Acá hay algo muy importante. Luis, ¿qué pasa si se me pierde el dispositivo? ¿Pierdo mis criptomonedas? No, porque vamos a hacer un proceso de recuperación en el cual, si es que tú pierdas este dispositivo, podrías comprar otro, por ejemplo, recuperar todas las criptomonedas que tienes mediante la frase de recuperación o la frase semilla y todo vuelve a la normalidad. En este video vamos a hacer el unboxing de Ledger Nano X, que en este caso está traducido al español. Lo vamos a volver a poner en inglés, como pueden ver, Ledger Nano X. Este es el precio actual en mi moneda local, que nosotros lo podemos copiar y vamos a ponerle acá para que vea unos 150 dólares. Me parece que en este caso el delivery está incluido. Ojo, tendrían que revisarlo al momento de comprar y de todas formas también una muy buena opción sería el Ledger Nano S. ¿En qué se diferencia? Por lo pronto les puedo decir que el Ledger Nano X tiene un Bluetooth incluido. Es decir, que yo voy a poder hacer transacciones mediante mi celular simplemente conectándola por Bluetooth. Y como pueden ver aquí, dice Free Shipping Envío Gratuito. Simplemente tendrían que ponerle acá. Por ejemplo, yo quiero este, le voy a dar en Add to Cart, me va a aparecer acá y le doy en Checkout. Simplemente ya tendría que llenar mis datos, nombre, apellido, ojo, la dirección. Es muy importante porque si no, ¿a dónde te lo van a enviar? Tu país, tu ciudad, tu código postal, tu número telefónico y sigues con el método de pago que tú quieras elegir. Pero bien, ahora sí vamos a empezar con el unboxing y como pueden ver, tengo otra cámara por este lado. Entonces, lo que vamos a hacer primeramente simplemente es mostrarles un poco la caja. Acá nos dice que van a estar nuestras llaves privadas. También tenemos algunas certificaciones de seguridad y podemos tener hasta 100 aplicaciones. ¿Esto qué quiere decir? Hasta 100 criptomonedas diferentes. Bien, también como les comenté, vamos a poder tener una mayor seguridad y poder aprobar nuestras transacciones por medio de Bluetooth. En este caso no queda más que abrirla. Ya tengo por acá mi llave. Voy a abrir esta parte de acá. Vamos a hacerlo un poquito más fuerte. Perfecto, ya está abierto. No sé si a muchos de ustedes les gusta la parte de los unboxing. Si es que es así, me pueden dejar en los comentarios y de repente podemos hacer más unboxing de lo que pueda abrir para ustedes. Bien, ya tenemos esto casi abierto. Vamos a sacarlo por este costadito de acá. Vamos a poner la tapita por aquí. A simple vista tenemos esta caja que se ve bastante elegante que dice Ledger. Ahora el momento más interesante que es el de abrirla. Abrimos y ya tenemos nuestra billetera fría o nuestra hardware wallet ya como muchos la conocen. En este caso la vamos a sacar con cuidado siempre. Y como pueden ver parece un USB, pero obviamente acá vas a almacenar todas tus criptomonedas. En lo personal yo recomiendo que las almacenen como les he dicho a largo plazo, ya que estas criptomonedas como Bitcoin, por ejemplo, que tiene una tendencia alcista, podríamos aprovecharla y de acá a unos años poder ver cuánta rentabilidad se generó debido a la fluctuación que esta tiene. Simplemente la giramos y esta es la billetera. Acá tenemos un plástico. No sé si muchos de ustedes son amantes de sacarlo o no, en este caso lo vamos a sacar. Siempre con cuidado recuerden, es algo satisfactorio en realidad. Vamos a poner esto por acá y vamos a seguir viendo qué más viene en la caja. Vamos a cerrar esto por aquí. A ver, sacamos este plástico y nos aparece una, bueno, una bienvenida, dice gracias. Gracias nuestra guía de inicio rápido, digamos. Vamos a sacar esto por acá. Y acá tenemos algo muy importante. Antes de continuar voy a poner esto por acá un ratito para poder explicarles. Tenemos el Recovery Sheep. ¿Qué cosa es esto? Como pueden ver acá tenemos la parte en español que dice, su frase de recuperación es la única copia de seguridad de sus claves privadas. Recuerden por favor nunca darle sus claves privadas a nadie. Si la pierde o la comparte, pondrá en riesgo sus criptoactivos. Ledger nunca se la pedirá. Guárdela en un lugar seguro. Y si es que le damos la vuelta, podemos ver que tenemos hasta 24 palabras de recuperación, que vendría a ser nuestra frase semilla. Y de dónde vamos a sacar estas 24 palabras, obviamente las vamos a sacar de este dispositivo, que también les voy a mostrar cómo se hace. Tenemos más hojas de recuperación, obviamente, porque nosotros podemos abrir diferentes billeteras y acá podemos incluir todas nuestras palabras. Pero no se preocupen que yo les voy a mostrar cómo se hace. Tenemos acá nuestra guía de Getting Start para que puedan ver un poco sobre el funcionamiento. Acá nos va a decir cómo empezar, que lo vamos a ver en breve. Por lo pronto lo voy a dejar a un costado. Acá nos dice Uso, Cuidado y Regulación. Esto también lo podemos dejar por un costado. Y acá tenemos unos stickers bastante chéveres, que los podemos poner donde nosotros queramos. Acá aparece la frase completa de Ledger. Y en esta parte solo tenemos los isotipos, que también los vamos a poner por un costadito. Estas hojas, y es muy importante que las tengamos a la mano, para poder así guardar nuestra frase de recuperación. Pero por lo pronto la vamos a poner por acá. Vamos a regresar a la caja y también vemos que tenemos un cable USB. En este caso, como pueden ver, es de tipo C, que se va a conectar a Ledger Nano para cargar. Si nosotros la abrimos, por acá vemos que tiene su entrada tipo C y simplemente nosotros la podríamos conectar de esta forma. Perfecto. Y obviamente esta otra parte va a la computadora. Luego de eso, acá tenemos algo más. Vamos a abrir. Ah, y tenemos esta corredita, que nos va a ayudar para usar como llavero nuestra Ledger Nano X. En este caso vamos a ver dónde la podemos colocar. Ah, perfecto. La colocaríamos en esta parte de acá. Como pueden ver, la colocamos y ya la podríamos utilizar como llavero. Bien, ahora sí. Manos a la obra. Vamos a poner esto por acá. Vamos a sacar la cajita y vamos a utilizar nuestra guía de inicio rápido, que es la que tenemos acá y que la están viendo. En este caso me falta acostumbrarme a mí un poquito más sobre este uso de dos cámaras para hacer unboxing y también tener la cámara acá enfrente. Pero espero que de todas formas les esté gustando el video. Ya saben que si les gusta el video me pueden ir dejando un buen like. Y bueno, sigamos con esto. Dice, los voy a poner acá para que ustedes también puedan leer, que dice Get Started. De todas formas debe haber una parte acá en español que la voy a buscar y la tenemos acá. Perfectamente, la tenemos por aquí. Vamos a ir doblando esto y dice. Empezar. Ledger Nano X guarda con seguridad las claves privadas de acceso a sus criptoactivos. Eso ya lo sabemos. Para configurar su dispositivo, siga las instrucciones en Ledger.com Start. Acá nos dice, cargue el dispositivo usando el cable USB antes de utilizarlo por primera vez. Entonces, yo lo voy a cargar y voy a regresar en unos momentos. Bien, una vez que ya lo hemos cargado, vamos a leer las instrucciones. Dice, pulse el botón izquierdo brevemente para encender el dispositivo. Después tenemos, pulse el botón izquierdo o derecho para navegar por los menús y listas. Después en el número 3 tenemos, pulse ambos botones simultáneamente para validar una selección. Y 4, pulse y mantenga presionado ambos botones en cualquier momento para acceder a la configuración, apagar y otras opciones. Y acá tenemos como serían los botones. En este caso, este es el botón izquierdo, obviamente, como se ve. Más que todo es para que nosotros podamos situar el dispositivo de una forma correcta. Tenemos un botón en el lado izquierdo. Estos dos son botones, como pueden ver. Y todo está excelente. Perfecto. Una vez hecho eso, vamos a empezar. Nuestro dispositivo ya está prendido por lo que lo habíamos cargado. En este caso dice, welcome to Ledger Nano X. Press right button to continue. Presiona el botón derecho para continuar. Vamos a presionar y dice, descarga ledger live at ledger.com start, then press right. En este caso, vamos a ir a la computadora y lo vamos a hacer. Vamos a poner donde dice ledger.com slash start para poder continuar. Bien, dice getting started. Ahora están viendo mi computadora, como pueden ver. Vamos a bajar un poquito y acá dice ledger live. Vamos a presionar para Windows en este caso, la descargamos y la vamos a instalar. En este caso, simplemente le doy en C, program files, sí. Le vamos a dar en instalar. Esperamos, obviamente, mientras que se instale. En este caso está siendo bastante rápido. Run ledger live. Y le damos finish. Dice welcome to Ledger. Vamos a darle acá en get started. Pero acá nos decía, una vez que lo descargues, le hacen right. Perfecto, dice press left or right para navegar entre los menús, que eso ya lo vimos. Vamos a darle siguiente. Dice press both buttons to validate an action. Vamos a darle siguiente. Si mantienes los botones presionados, vas a entrar al control center, digamos, para apagar o más opciones. ¿Qué es lo que hemos leído? Dice start ledger live to get assistance during setup. Ok, ahora sí, vamos a agregar un nuevo device. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Le vamos a dar acá. Dice, no. Acá tenemos una opción. Tenemos agregar un nuevo device, un nuevo dispositivo o restaurar uno nuevo. ¿Qué más tenemos por acá? Reminder press. Ah, perfecto. Acá te aparece un reminder diciendo que tienes que apretar los dos botones para elegir una opción. En este caso, tenemos que ponerle en setup as new device. Le vamos a dar acá los dos. Y dice, por favor, elige un código de 4 a 8 dígitos. Bien, vamos a darle acá. Y en este caso voy a elegir mi código. ¿Cómo hacemos? Mire, por ejemplo, si subo, el número, perdón, a la derecha sube y a la izquierda baja. Voy a poner mi código y vuelvo enseguida. Luego, aquí me aparece para confirmar el código. Es decir, tengo que volver a poner el código y le doy los dos botones para empezar. Y ahora viene una de las partes más importantes que dice, escribe tu recovery phrase, tu frase de recuperación. En este caso le vamos a dar los dos botones y dice, por si acaso, te vamos a dar 24 palabras. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que anotarlas en una de estas cartillas que ya les he mostrado por acá. En este caso, solo como ejemplo, les voy a mostrar la primera palabra. De todas formas, yo lo puedo restaurar por seguridad. Y le vamos a dar acá, dice siguiente. Vamos a ver, la primera palabra en este caso sería flat. Entonces, lo que yo tendría que hacer, obviamente, sería buscar un lapicero, un marcador. Y tendría que poner acá, flat. No sé si están viendo, sí, le doy acá, flat. Bien, y luego tendría que yo poner la siguiente palabra para ver la palabra número dos. Ojo, tienen que anotarlas todas porque después les van a preguntar. En este caso, por mi parte, voy a borrar esto de acá. Acá, recuerden que este es uno de los lapiceros mágicos de la libreta mágica, que ya se está borrando prácticamente, para restaurar. Y una vez que tenga todo esto listo, voy a regresar para mostrarles qué es lo que sigue. Una vez que hemos terminado, nos aparece, presiona a la izquierda para que verifiques tus palabras. Y si es que estás listo y estás seguro, simplemente presiona los dos botones. Y ahora te aparece, confirma your recovery phrase. Es por eso que la has tenido que haber anotado. Tienes que poner de nuevo las 24 palabras que te van a aparecer acá. Lo voy a acercar un poquito más y le voy a dar acá en los dos botones. Y como vimos en el ejemplo, la primera palabra era flat. En este caso, vamos a elegir hasta que aparezca flat. Acá está, y le doy en los dos botones. Luego, voy a terminar de hacer las 24 palabras y luego voy a regresar con ustedes. Una vez que he terminado, me va a aparecer procesando. Es cuestión de solo esperar. Y dice, tu dispositivo está listo. Le vamos a dar acá. Y dice, access to dashboard. Vamos a darle acá, por ejemplo. Y acá tenemos que instalar la primera aplicación. Vamos a hacer la de Bitcoin como ejemplo. Le vamos a dar acá los dos. Dice, use manager in ledger live to install apps and more. Le vamos a dar acá, abre en la computadora. Le vamos a dar en get started. Aceptamos todos los términos y condiciones. Y acá hay algo muy importante. Yo les recomiendo que compren su Ledger Nano directamente de la página. Pueden ver que hayan otros proveedores, pero como recomendación, háganlo directamente de la página. Le vamos a dar acá en enter ledger app. Y qué dispositivo tenemos? Tenemos el Ledger Nano X. Bien, acá me aparece si es que es la primera vez usando Nano. Si es nuestra primera vez, pero nosotros ya tenemos una frase de recuperación. Que es la que hemos configurado en este dispositivo. En este caso dice, connect your Nano o recupera. No, le vamos a dar acá en conectar mi Nano. Perfecto. Le doy acá en check my Nano. Presionamos y está cargando. Recuerden que yo ya tengo conectado mi billetera. La tengo conectada a la computadora. En la billetera dice, allow ledger manager. Sí, le vamos a dar los dos botones. Perfecto. En la computadora está cargando y dice, todo está perfecto. Tu ledger Nano X es genuino y está listo para ser usado. Le vamos a dar en continuar y acá nos aparece add account. En este caso lo que vamos a hacer, vamos a añadir una cuenta. Vamos a seleccionar. En este caso, como les dije, vamos a utilizar Bitcoin. Y le vamos a dar en continuar. Nos aparece el dispositivo. Dice open Bitcoin app. Perfecto. Dice open manager to install open manager. Le vamos a dar acá. Bien, y en este caso me va a aparecer lo siguiente. Yo podría hacer un upgrade del firmware, que es muy recomendable. Pero en este caso, como ejemplo, les voy a mostrar cómo ustedes pueden instalar Bitcoin. Simplemente le vamos a dar acá en install. Va a instalar y simplemente tenemos que esperar a que se termine de instalar. Sin embargo, en el dispositivo, en mi billetera, ya vemos que aparece procesando. Entonces, simplemente tenemos que esperar y listo. Ya aparece, como pueden ver en la billetera, Bitcoin. Y en este caso, vemos la memoria utilizada dentro de nuestro dispositivo, que son 68 kilobytes. En total tenemos 1.8 megabytes. Luis, que tan poquito, es que este tipo de aplicaciones no necesitan más. Y es por eso que nosotros tenemos hasta 100 aplicaciones para poder instalar. Simplemente, por ejemplo, podemos ir de izquierda a derecha y si queremos Bitcoin, le damos con los dos. Y nos aparece la aplicación está lista para ser usada. Dice connect and unlock your device. Perfecto. Vamos a esperar a que cargue ya en la computadora. Recuerden que en esta oportunidad lo estamos haciendo todo desde la computadora. Y como pueden ver, nos aparece que ha sido instalado. Una vez que ya ha sido instalado, Luis, ¿cómo mando Bitcoin acá? Para esto nos vamos a ir a nuestro portafolio, en la parte de la izquierda. Y le vamos a dar en add account. Simplemente vamos a seleccionar, por ejemplo, en este caso Bitcoin. Le damos continuar. Va a seleccionar el dispositivo. Acá nos aparece open add Bitcoin. Le vamos a dar acá en siguiente. Le vamos a presionar los dos. Bien, aplicación está lista. Y en la computadora nos aparece que ya está cargando. Vamos a seguir esperando. Dice accounts. Sincronizando. Como pueden ver, acá nos aparece que la aplicación que es de Bitcoin. Vamos a seguir esperando acá. Y nos aparece por default este nombre que sería Bitcoin1NativeSecui. Le damos a dar acá en add account. Y le vamos a hacer clic en done. Ya tenemos, digamos, nuestra primera billetera creada. En este caso, vamos a agrandarlo esto para que lo puedan ver mejor. Y este vendría a ser nuestro portafolio. Pero ahora vamos a crear nuestra cuenta. Nos vamos a la parte de acá donde dice accounts. Y acá podemos ver nuestra billetera de Bitcoin que ha sido creada. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente presionamos acá. Presionamos y nos aparece esto. Que aún no tenemos criptomonedas acá adentro. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Podemos hacer lo siguiente. Podemos darle clic en recibir. En este caso, sí, perfecto. A esta le damos clic en continue. Nos aparece el device que lo está buscando. En este caso, recuerden que está conectado. Y esta es mi billetera. Así que si me quieren enviar Bitcoin, me pueden enviar a esta billetera. Simplemente, ustedes tienen que verificar que la billetera que esté en la pantalla. Que es decir, la que estamos viendo actualmente en la pantalla de la computadora. Sea la misma que la que aparece en mi pantalla de Ledger Nano X. Vamos a verificar rápidamente si es que es. Sí. 8 Z. Perfecto. Si es, vamos a darle a la derecha. Y dice approve. Sí, los dos botones. Dice application ready. Dice la dirección está perfecta. Le damos en done. Y nosotros ya tendríamos esa dirección. Obviamente, nosotros lo único que tenemos que hacer es guardar esa dirección. O pasarle a alguien. O simplemente nosotros enviar dinero a esa dirección. Para que nos pueda llegar a nuestra billetera. En este caso, nuestra Ledger Nano X. Y es para poder guardarla. Simplemente, también en la parte de la izquierda. Tenemos el botón send. Que es enviar. Y también tenemos receive. Que es recibir, obviamente. Presionamos en receive. Y acá tenemos donde podemos guardarla. O donde queremos recibirla. En este caso, solo hemos creado la de Bitcoin. Le damos ahora clic acá en continue. Obviamente, se va a conectar con el dispositivo. Y como vieron, esta era la dirección. Simplemente, se van a la derecha. Presionan los dos botones. Listo. Y obviamente, ustedes ya han guardado esa dirección. Y le pueden enviar ahí todas las criptomonedas que ustedes deseen. Le damos a dar clic en done. Y eso sería todo con respecto a la configuración de Ledger Nano X con la computadora. Si es que les gustó este video. Y les gustaría que les muestre. Cómo es que se hace con el celular. Con el móvil. Por favor, déjenmelo en los comentarios. O también, si es que veo mucho apoyo en este video. Obviamente que lo voy a subir. Espero que les haya gustado este video. Ya saben que si fue así, me pueden regalar un buen like. Espero todos sus comentarios en la parte de abajo para leerlos. Y de todas formas, si es que quedó alguna pregunta, poder responderles. Recuerden que todos los links los estoy dejando en la descripción. Y si es que aún no están suscritos al canal, los invito a que lo hagan haciendo clic en el botón de abajo. Y que activen la campanita para que así no se pierdan los próximos videos. Eso ha sido todo. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Chao.